Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Bueno, yendo a la parte de justamente la presentación o la postulación para el sudamericano, ¿qué requisitos tiene que cumplir la región que va a organizar justamente este tipo de... Bueno, básicamente es lo que organizamos ayer, una prueba similar. El circuito debería ser un poco más extenso, un poco más técnico, ya que los atletas que vendrían son de un nivel bastante más alto. Entonces, lo que requiere ahora trabajar es en el circuito, en tener cuanto antes listo, probar, superar las pruebas, realizar un circuito que sea todo tiempo, porque si hay lluvias torrenciales, el evento igual tiene que salir. Así que está en nuestra cancha ese trabajo con Germancito y todo su equipo de tener lo antes posible un circuito todo tiempo para poder probar y enviar esos datos técnicos a la UCI y conseguir esa aprobación. En el caso de que se pueda lograr esto y que, bueno, quede confirmado, ¿se hace solamente en un distrito o se hace un mapeo de varias ciudades donde se va? No, primeramente el objetivo es hacer en un distrito, ya que facilita toda la logística, ¿verdad? Y ya va a depender del circuito. O sea, anteriormente usábamos San Juan del Paraná y Carmen del Paraná por la facilidad del circuito. Este año probamos hacer todo inicio y fin en Carmen del Paraná y resultó ser un éxito, más simple en la parte organizativa, logística. Y, bueno, veremos qué sale de un circuito, ya deberíamos tenerlo entre diciembre y enero listos como para probar y poder postular con ese circuito. Bueno, y si todo sale como se espera y pensando un poco más a futuro, ¿sería ilógico que dentro de unos años pueda organizarse inclusive un evento de magnitud mundial aquí? Sí, realmente con el trabajo que venimos haciendo se puede. Estamos en contacto siempre con el presidente de la COPACI, que es la Comparación Panamericana de Ciclismo, quien es miembro de la UCI, y con todas las autoridades del ciclismo de Latinoamérica. Y con el apoyo de ellos podemos candidatarnos, podemos postular a cualquiera de nuestros eventos para hacerse un mundial. Hay que ir paso a paso. El primer paso es una fecha UCI, que ya lo estábamos haciendo hace 10 años, el siguiente paso es un sudamericano, que también ya lo hicimos este año en XCO, y el siguiente paso sí ya es un panamericano, que también hay posibilidad de postularse, y luego un mundial. Así que vamos a ir paso a paso creciendo. Muchas gracias, Juan. A ustedes, gracias, y el agradecimiento también a todas las marcas que hacen posible la realización de este evento costoso, y también a los ciclistas que nos acompañaron de distintas partes del país y de la región. Así que gracias a cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.